En esta cápsula describiré cómo está constituida la interfaz gráfica de usuario o GUI por sus siglas en inglés del programa QGIS. QGIS tiene cuatro partes fundamentales, el menú, las barras de herramientas, los paneles laterales u horizontales y la vista del mapa. Desde el menú puedes acceder a todas las funciones de QGIS, desde activar y desactivar las barras de herramientas, activar o desactivar paneles hasta agregar capas de información. Las barras de herramientas son muy variadas. Las más importantes para empezar son archivo, navegación de mapas, atributos, edición y añadir capas. Los paneles son variados pero los más importantes son el panel de administración de capas, el panel de estilo de capas aunque el estilo puede definirse en las propiedades de capa y el panel de herramientas para procesamiento de datos. La vista del mapa es muy simple, si no tienes capas agregadas a QGIS o no están visibles es simplemente un espacio blanco vacío. Cuando abres el programa esta vista no aparecerá y en su lugar verás una lista de proyectos recientes. Para mostrar la vista de mapa voy a agregar una capa de información con el complemento que instalamos en la cápsula 00 llamado Quick Map Services. Voy a elegir Google Satellite. Como podemos ver en el panel capas se ha agregado una capa nueva llamada Google Satellite. De izquierda a derecha lo primero que vemos es una palomita. Si damos clic sobre ella podemos activar o desactivar la capa, es decir verla o dejarla de ver. Luego vemos un icono. Este icono puede variar dependiendo del tipo de datos que constituyen la capa. En este caso el icono representa un archivo tipo raster. En otra cápsula veremos qué onda con este tipo de archivos. Finalmente aparece el nombre de la capa. Una vez que se vea el mapa proyectado del mundo vamos a usar la herramienta de acercar zoom, una lupa con el signo de más, para ver con más detalle o a menor escala alguna región del mundo que nos interese. Basta con hacer clic, mantener el botón del ratón apretado y hacer una selección a la zona que deseamos ver más cerca. También podemos dar un clic a la vez para acercarnos en pasos. Entre más pequeña sea el área de selección nos acercaremos más y viceversa. Yo voy a ir a la ciudad de México. Podemos usar el icono de manita blanca para mover la posición de la vista del mapa y ajustar la posición del mismo. O podemos usar alejar zoom, la lupa con el signo de menos, para aumentar la escala y alejar el mapa. Si seleccionamos un área muy pequeña nos alejaremos mucho y si seleccionamos un área grande nos alejamos poco. Las capas o layers en inglés corresponden a cada archivo de datos que QGIS podrá visualizar. Debajo de la vista de mapa se encuentra la barra de estado y es parte integral de esta vista porque puedes ver las coordenadas del mapa según mueves el cursor, la escala actual del mapa o el sistema de coordenadas. Si desean conocer más a fondo el GUI de QGIS existe una página oficial dedicada a cada opción. Les dejo la dirección en la descripción del vídeo. Es importante familiarizarse con la interfaz para acelerar la productividad y no andar buscando una función concreta por todo el programa. Pero la verdad es que solo la experiencia y el uso continuo permiten una familiarización amplia. En la cápsula 00 el profesor Hinojosa Baliño, el pedante que aparece al inicio y nos explicó lo que es un SIG, nos enseñó que los SIG tienen cuatro componentes básicos, el hardware, el software, los datos y los humanos. En la próxima cápsula nos vamos a enfocar en el tercer componente, los datos, y particularmente en los datos llamados vectoriales. Hasta la próxima y no se olviden de dejar su like, sus comentarios y obviamente suscribirse al canal. Nos vemos y espero que lo hayan disfrutado. Chao.